Odio el arte. Cariño, tenemos que hablar seriamente. Pero primero sé que te vas a enojar, así que ten. Esto es helado. Es mi favorito, lo cual es apropiado porque tú también solías serlo. Creo que sabes de qué estoy hablando. Y debo decir que me sorprende lo calmada que estás. ¿Pañuelos? ¿Puedo yo? Oh, gracias. Esto es muy difícil. Jamás rompas con una chica en época de alergias. No me mires así. ¿Sabes de qué mirada hablo? ¡Esa! ¡Esa mirada! ¡Lo hiciste otra vez! De acuerdo. ¡De acuerdo! Sí, lo admito. ¡Ay, otra chica! Oh, calma, calma, calma. El helado te hará bien. Oh, rayos. La princesa Glitter no lo tomó muy bien. Empezó a llorar, a lanzar cosas, hasta escribió una canción de amor sobre mí. Espera, ¿hablamos de la misma princesa Glitter? La de plástico, pelo de poliéster, ojos fijos. Me haces dudar de mi decisión. No, no. Tengo palabra y prometí entregarme a Lola. Escucha, Crash. Quiero que veas algo. Esta es una foto de Lola en la fiesta de Jasmine. Creía que los ángeles no salían en las fotos. ¿Qué piensas que es eso? ¿Y qué? Tiene cola. ¡Eso es un brazo! Ah, ahora entiendo. ¡Al fin! A ti también te gusta Lola. Pues no pelearé contigo por ella. Solo esperaré a que te duermas y te empujaré sobre un hormiguero. No me gusta ella. Oh, tal vez sea ella. ¿Cómo me veo? No es ella. Ella no habla, y menos aún por teléfono. ¿Hola? Oh, es para ti. Soy Crashman. Vaya, hola, Lola. Pues sí, claro que me encantaría verte en el arcade. Lola. Es Lola. Te ves bellísima hoy. Te ves lindo. Me gusta tu camiseta. Oh, genial. Vas a verla mucho. Pero, debo ser honesto. ¿Era necesario que venga ese sujeto? ¿Él? Sí. No sé quién es. ¡Piérdete, ¿quieres? ¿Ya se fue? Eh, no. ¿Quieres que me encargue? Oh, ¿sabes algo? Tengo hambre. Pidamos una porción grande de, eh, pollo. Picante. Ah, para beber, ¿quiere algo? Ey, la dama estaba pidiendo antes que él espere su turno. ¿Y por qué te sientas tan cerca? Hay algo que se llama espacio personal. Oye, Lola. Cuéntame todo. ¿Tu color favorito? ¿Tu cumpleaños? ¿Qué opinas de los monos? ¿Sabes? Yo creo que están sobrevalorados. Quiero pedir un batido con hielo. ¡Lo que la dama quiera! Oye, ¿me estabas diciendo? Oh, yo soy aburrida. ¿Por qué no hablas tú? Cuéntame algo tú. ¿Qué te cuento? Me crié en un vecindario oscuro de esta ciudad. Tuve problemas con la ley, pero quedaron en el pasado. Salvo que un amigo me llame.